aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, buenos días a todas, buenos días a todos, es sin duda un gran gusto volverlos a ver aquí en la Comisión Permanente, en esta representación de diputadas, diputados, senadoras, senadores, muchas gracias a mis compañeros del Partido Acción Nacional. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos una gran preocupación y es qué está pasando con el Tren Maya. La devastación provocada con la construcción del tramo 5 del Tren Maya es lastimosa, ya que ha implicado la tala de miles de árboles, afectando la flora, la fauna y arrasando con nuestro legado cultural. Es por eso que el colectivo Selva Medeltren y otras organizaciones interpusieron sendos juicios de amparo contra la obra, obtuvieron una suspensión definitiva por parte del Poder Judicial y, sin embargo, violando flagrantemente la ley, el gobierno federal continúa con los trabajos. Autoritariamente, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la República, declaró el Tren Maya como obra de seguridad nacional. Evidentemente, la obra es de naturaleza turística, pero la consideran de seguridad nacional para burlarse de México, para burlarse de los demás poderes y, lastimosamente, para intentar burlarse del Poder Judicial. Para no tener, según ellos, que cumplir con los estudios de impacto ambiental. Sin duda, esto es un burdo engaño. Quien se ha encargado de la construcción del Tren Maya es Fonatur, pero ahora el Consejo de Seguridad Nacional acuerda que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana serán los encargados de la obra. Es la manera más miserable de darle la vuelta a la ley y de querer aplastar el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Habrá, lastimosamente, más opacidad? Sí, esa opacidad que le encanta a López Obrador, esa falta de transparencia que está enriqueciendo a los morenistas hoy en el poder. Miren, el tramo cinco ya ha incrementado su precio de una manera brutal. Lo hemos visto esta semana gracias a las investigaciones de los medios de comunicación. Sabemos que ha aumentado más del 90 por ciento el precio de lo que se va a pagar por este tramo cinco. Pasó de treinta y un mil a cincuenta y nueve mil millones de pesos. ¿Qué manera de robarse el dinero y de ser ineficientes en Morena? La empresa ganadora de la licitación para la construcción del tramo cinco tendrá que ser indemnizada con al menos cinco mil millones de pesos por la rescisión del contrato. Esto claramente es dinero que se paga con los impuestos de los mexicanos y que a López Obrador no le importa tirarlo. Esta representación popular merece una explicación puntual por parte de las autoridades responsables sobre el incremento de los costos y sobre, por supuesto, esto que a todas luces es ineficiencia y corrupción. Deben explicar las razones por las cuales se reemprendió la construcción de la obra cuando aún está vigente la resolución judicial que determina la suspensión de la obra. No puede estar el Poder Ejecutivo, no puede estar López Obrador por encima de la ley, no puede estar la Presidencia de la República por encima del Poder Judicial. Es claro que para nosotros en el PAN se hace obligado, y lo vamos a presentar a través de la figura parlamentaria que tenemos, que es un punto de acuerdo, se hace obligado solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a Fonatur, información respecto al tramo 5. Es necesario para México saber qué está pasando con los recursos del erario en este tramo. Segundo, se hace obligado para nosotros una reunión de trabajo en la Comisión Permanente con los titulares de Gobernación de Seguridad Ciudadana y de Fonatur para que vengan a explicar qué está pasando con el Tren Maya y no solamente se lo vengan a explicar a los partidos políticos, sino se lo vengan a explicar al pueblo de México. Tres, exhortamos al presidente de la República a que respete la suspensión decretada por el Poder Judicial y detenga las obras del tramo 5 a efecto de no seguir generando daños que serán de imposible reparación. Ni el Consejo de Seguridad Nacional ni los caprichos del presidente están por encima de los jueces. No permitiremos este abuso del gobierno de Morena. Concluyo, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, diciéndoles, esta representación popular merece una explicación puntual por parte de las autoridades responsables sobre el incremento de los costos y sobre la indemnización. Deben explicar las razones por las cuales se reemprendió de manera ilegal la construcción de la obra, aun y cuando está vigente la resolución judicial que determina su suspensión. Muchísimas gracias.